¡Ah, furia! Me alegra de que vengas a verme. ¿Cómo va la matanza? Que te valga, Bull Green. ¿No estás de acuerdo después de lo que le pasó al pobre masacre? No eres apto para hablar en su nombre. No hace falta que liberes tu poder sobre mi jinete. Observa a los que se beneficiarían de tu caso. Tus enemigos están más cerca de lo que crees. ¡Mondrigo! ¡Qué coraje! Me va a saber que todo este tiempo tuvo razón. Pero digo, yo ya lo sabía. Jugué con muerte y jugué con guerra. Yo ya sabía que algo andaba muy mal en las cosas estas celestiales. Pero ¿cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3. El día de hoy continuamos con la sexy de furia haciendo sus respectivas masacres. Aunque ahorita está como que entre dudas de qué es lo que realmente está sucediendo en este reino. Estamos en la tierra, recuérdenlo. Pero furia, que es la más sádica de los jinetes, ahorita se está dando cuenta justamente de que algo no anda bien y que muy probablemente su hermano Guerra fue encadenado injustificadamente. Muéstrame tus mercancías. ¿Creen que traiga algo que valga la pena ver? Componentes. Mira, ahora sí. Pedacito de adamantio. Bueno, que es para subir de nivel mi arma con este... Con... Ay, ¿cómo se llama? Hasta se me olvidó el nombre del men este. Pero bueno, con él, ¿no? Me lo vende en 800 almas. Un pedacito de adamantio. Creo que mejor me espero a... Mejor me espero a encontrarme uno. Digo, no es como que no abunden. Sí abundan, la verdad. Ahí está, subimos a nivel 6. Y yo creo que ya con eso lo hacemos, ¿eh? Con el nivel 6. Con asignar este punto... Este atributo lo voy a asignar nada más que no sé a dónde justamente. Yo creo que lo vamos a poner en salud, ¿eh? Salud sí me hace falta muchísima. Me bajan mucho estos monos. Sobre todo ira. Vieron que de 3 hachazos, de 3 machetazos que me metían... Gran cúmulo de ánimas. Bien. Ay, y por cierto, también tengo cúmulos de ánimas que no he checado, ¿eh? Bueno. Ya más adelante los vamos checando. ¿Esto? Sí, ya sabía que lo había visto en algún lado. No me acuerdo si con guerra o con muerte o con ambos, pero ya habíamos visto esos cristales. Lo recuerdo muy bien. Eh, pulsa Y para realizar un ataque con el vacío de alma. Por cierto, yo me acuerdo que me dijeron que me lo podía quitar, ¿no? Recuerdo que me dijeron que me podía quitar el vacío de alma, pero creo que de momento no. Este cristal no lo puedo romper. Este jarrón sí que lo puedo romper. Recuerden que podemos encontrarnos cosas. ¿Y estos qué? ¿Están vivos? O sea, están muertos, ¿no? Pero... Ya sé que están muertos, pero todavía tienen algo ahí que los hace que se sigan moviendo. ¿Qué es? No sé. Como en toda película de zombies, no sabemos lo que es, pero algo los hace que se muevan. Las son donadas. Ya he estado aquí. Ya he estado en este lugar. ¿Con quién? No me acuerdo. Pero con uno de sus hermanos de furia ya he estado en las ondonadas. Lo recuerdo bien. Se me hace muy familiar el sitio. ¿Qué hubo? Creo que fue con muerte, ¿eh? Creo que fue con muerte. Me acuerdo que vine aquí y vencí a un mono que estaba aquí adentro. Que por cierto fue muy, pero muy difícil de derrotar. Era muy, muy fuerte, pero me dio un arma legendaria que me ayudó muchísimo. Era lo que me encantaba del Darksiders 2. Que encontrabas armas y estaban las armas como divididas por tipos, ¿no? Estaban armas comunes, raras, legendarias. Y aquí había un enemigo que yo derroté con mis propias guadañas y me dio un arma legendaria. No sé si aquí también se puedan conseguir las dichosas armas legendarias. Creo que no, ¿eh? Creo que aquí no. Aquí solamente tiene látigo furia y lo que iremos consiguiendo serán estas armas secundarias que son las... Las como armas elementales. En este momento tenemos la de fuego. No sé si más adelante me darán más armas elementales. Pero estoy casi... ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, furia? ¿Dónde está haciendo esas cosas, hombre? Digo, mujer. ¿Dónde está haciendo esas cosas que me espanta? Mira, se bajó un buen de vida, furia. Fragmento de salud. Fragmento de salud. Pequeño, pues ya qué. Vamos a gastarnos uno. Este está vivo. Sí. Está bien vivo. Está bien vivito y coleando. Me pregunto si podré cambiar el combo de este. A ver, ¿uno así? No, creo que de momento no, ¿eh? Ese es el único combo que tenemos. Tengo que seguir avanzando por... ¡Ah, caray! Ya me perdí. No. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vamos por acá. Ahí. Ahí. Eso. Bien. Tenemos que seguir avanzando por este... Quiero encontrarme más pedacitos de adamantio para regresar con Ulthain. Ya me acordé de su nombre. Con Ulthain. Que pueda mejorar mis armas. Mantén pulsado a... Mientras saltas para realizar un salto de fuego. Oh, es cierto. Es cierto. Ahora lo recuerdo. ¡No llegué! ¡No llegué! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a agarrar vuelito. Vamos a saltar así. Y ahora sí llegué. ¡No! No sigo sin llegar. ¿Pero qué? ¿Por qué no estoy llegando? ¿No hay una forma de hacer un slash? ¿Un dash en el... ¿Un dash en el aire? No, no puedo. A ver, otro fragmento de salud pequeño. Porque para la próxima sí me pelo. A ver. Corre, 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 corre. Ahí sí llegas, ¿no? Bien. Bien, bien esquivado. Ya le agarré. Ya le agarré esto de la esquivada, ¿eh? Después de la batalla contra Furia. Digo, contra Ira. Furia soy yo. Uy, bien esquivado eso. Bien esquivado. Y se peló. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es justo. Lo vencí. Yo no sabía que explotaba ese mono. Yo no sabía que... Ahí me regresan hasta acá. Gracias, ¿eh? Gracias. Yo no sabía que explotaba ese mono si lo matabas. Ahora sí no me la aplicas, infeliz. Ya que sé tus truquitos... No, va a explotar, va a explotar. Ok, ok, ya. Ya vi cuando explota, ¿eh? Empieza como que a recolectar piedritas de los alrededores. Y es cuando explotó. Híjole. No, no, no. Me estás haciendo enojarme, ¿no? ¡Órale! ¡No, espérate! Ok, ahí está. Ok. Por poco yo no le cuento. Pero estuvo bien. Ya nada más tengo una duda. ¿Cómo me cambio? ¿Cómo me cambio? ¿Qué hice? Ok, bueno, me curé. Está bien. Está bien. Está bien. La idea era curarse. Pero... ¿Cómo me quito el poder de fuego? Bueno, ahorita no me lo puedo quitar, ¿eh? Pero... Tal vez porque estoy aquí adentro donde hay calor y fuego y... Y todo. Probablemente por eso no me lo puedo quitar. Pero yo como que me acuerdo que cuando me lo dieron me dijeron que presionara L, B y B para activarlo y desactivarlo. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¿Vieron eso, no? ¿Vieron eso? ¿Qué hago? Creo que puedo lanzar mis... Creo que puedo lanzar mis dagas hacia allá. ¿No? ¡Ándale! ¡Achichichepele! ¡Achichichepele! Ya sabía yo que sí se podía, caray. Entonces, este puente no lo puedo cruzar de un momento. Tenemos que seguir avanzando. ¿Para qué ese men me la aplicó, eh? Ya cuando estaba a punto de morirse, dijo... ¡Pus! ¡Me mato! Dijo... ¡Pus! ¡Me mato! ¡Y se mato! ¿En una qué? ¿Te convertirías en una qué? Le digo... ¡Pues le me está bajando mucha vida esto! Estos huesudos me están bajando demasiada. Más de la que yo quisiera que me bajen. Mucha más de la que yo quisiera que me bajen. Ok, bien. ¿Qué es esto? Núcleo estimulante. Esta piedra aumenta de forma automática la cantidad de almacenamiento del descanso de Nephilim. La cantidad de almacenamiento del descanso de Nephilim en uno. ¿Qué es el descanso? El descanso de Nephilim es esta piedra que yo traigo aquí. Pero no sé qué onda con eso, eh. No sé qué onda con eso. A ver, aquí en los alrededores tiene que haber cosas que romper, como estos jarrones. Aunque estos no tienen nada. Y este cadáver tampoco tiene nada, de hecho. Hay que estar bien al tiro en todo alrededor porque cualquier cosita que se me pase, un cúmulo de almas... Este... Hacia acá está el men que estamos buscando. Un cúmulo de almas... Un fragmento de esto, ¿cómo se llama? La de... La de Wolverine. Del adamantio. Todo es útil en este punto. No puedo permitir... No me puedo dar el lujo de dejar que se me pase ningún fragmento de nada. Pero parece que ya es todo, eh. Lo que hay aquí. Creo que ya no hay nada que romper. Podemos seguir avanzando. Aguas. Ahí hay un men... Y trae un arco, el infeliz. Trae un arco. Trae un arco. Míralo. Bien. ¿Qué hubo vos? ¿Te gustó esa, no? ¿Viste esa esquivada? Soy tremenda. ¿Viste esa esquivada? ¿Qué tal? Caminando justo... Me encantó esa toma. Caminando justo a donde está el tirador. Y esquivarle la flecha justo en sus narices solamente. Furia puede hacer algo así. ¿Almas perdidas? ¿Qué es esto? ¿Esta estatua se puede romper? Parece que no, eh. Pero aquí hay algo. Fragmento de salud pequeño. Bien. Por lo menos estoy encontrando fragmentos de salud. Y estos... Me sirven. Porque si todavía me bajan más vida de la que yo quisiera que me bajaran. Uy. Ya recuperamos ahora sí la furia, eh. La encarnación de la furia la tenemos de vuelta. Híjole. El men del arco. Allá hay otro. ¿Dónde está el del arco? Ahí está. Ya lo vi. ¿Eso? Si me pudiera quedar con su arco sería muy bueno para mí. Necesito un arma a distancia. En este punto... No deberían tardar demasiado en darme un arma a distancia. Recuerden que todos tienen una. O sea, todos los jinetes tienen un arma a distancia. En el caso... En el caso de muerte... Oigan, ahora... Me acaba de venir a mi mente... Me acaba de venir a mi mente algo importante. ¿Se acuerdan que muerte... Cuando recién comienza el juego... Llega con los hacedores... Llega con los hacedores... Y uno de los hacedores... Le da la... Le da una pistola... Y resulta ser que esa pistola... Es de su hermano... Disputa. No me acuerdo cómo le dicen aquí. Conflicto, creo. Creo que le dicen conflicto, ¿no? Bueno, de su hermano disputa. Y hasta... Hasta guerra se saca de onda. Y les dice... Digo, muerte se saca de onda. Y les dice que... ¿Qué pasó? ¿Cómo es que consiguieron el arma de su hermano? Pero... ¿No será que disputa llegó... A la tierra... Digo, llegó a esos reinos... Incluso antes que la misma muerte? ¿O incluso antes que la misma guerra? ¿Cómo por qué tenían el arma de su hermano? ¿Cómo por qué? Pedacito de adamantio. Híjole, es que... ¿Había otro camino allá atrás? Y creo que es atrás a donde teníamos que haber ido. Porque, vean, que para allá me apunta el... El radar que está el siguiente espíritu chocarrero. Que tenemos que derrotar. Ah, caray, ¿qué pasó? Sí lo jalé, ¿no? ¿Esto no se rompe? Sí jalé la palanca, ¿no? Según yo. Y sí se abrió una puerta. Pero creo que no es la puerta que teníamos que abrir. A ver. Parece que de todos modos me voy a tener que regresar. Por este lado. Tal vez... Tal vez no abrí esta puerta. Sino que abrí otra puerta que estaba del otro lado. Que es a donde tengo que ir. No lo sé. Ahorita lo voy a averiguar. Pero el camino que me interesaba... Era el de acá. Sí. Es justo por aquí. Es justo por aquí el sitio que me importa. Y ya puedo romper estas marañas, ¿no? Estas telarañas. O lo que sean. Míralas. Las consumo fácil y rápido. Y no hay forma de que se regeneren. O quién sabe. A lo mejor sí. No, pues mira. Ya se destruyeron por completo. Ay no. Sí se vuelven a regenerar las infelices. Pero creo que cumplieron su cometido, ¿eh? A pesar de que se... ¿O no? A ver, puedo caminar por la lava. De eso no hay problema. Nada más que camino muy despacito. Me desespero. Esto es así. Quizás estas telas de araña no sean un obstáculo, sino un recurso. Si hubiera una forma de usarlas para alcanzar ese cristal. Para alcanzar ese cristal. O sea... Ok, ya. Ya, ya entendí. Como una mecha, ¿no? Utilizarlas como una mecha, guerra. Mira, vamos a saltar por aquí y... Consumes la telaraña desde ese punto. Y lo utilizas como si fuese... Como si fuese una mecha. Ahí. Las dos, al mismo tiempo. ¡Vamos! ¿Qué hubo, eh? La telaraña la utilizamos como si fuera una mecha. Interesante. Estas alas parecen el afuente lugar. Son antiguas. Ni del cielo, ni del infierno. Eso seguro. Quizás de los primeros humanos. ¿Quién? Soy inteligente, señora. Pero ni siquiera yo lo sé todo. Especialmente cuando se quejan las mentes de la humanidad. ¡Ay! ¡Qué buen trancaso me metió! Espérate, men. Déjame echar un fragmentito de salud. Oye, este sí está fuerte, eh. Creo que me bajó de un golpe lo que ni era me bajaba. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ok. Muy fuerte, repito. Muy, muy fuerte. Y lo sigo repitiendo. Óyeme, pero ¿qué le pasa? Descanso de Nephilim. Descanso de Nephilim. De Nephilim. Voy a tener que gastarme uno de estos. Porque ese mono sí me bajó. De un golpe fuerte sí me hizo la vida de cuadritos. ¿Esta no será la puerta que subí? Creo que podría ser esta la que subí. Cuando jalé la palanca aquella que no supe que hizo. Puede ser. Esto se ve importante. Pero al parecer tiene que ser activada junto con otra. No es nada más esta. ¡Muérete! No se muere. ¿Dónde está la otra espada? Mira, ahí hay un caminito arriba. ¿Podré llegar hasta allá? Está muy alto. Digo, sí, ya salto más. Pero tampoco hay que exagerarle demasiado, ¿no? Y aquí hay un portal de Bulgrim. ¡Hola, Bulgrim! ¡Oye! ¡Ábreme, ¿no? ¡Ese es gacho! ¡Bulgrim! No. ¡Ojalá! Nada más cuando le conviene. Pero cuando no. Se me queda viendo como Lelo desde el otro lado de la reja. Como todos, ¿no? Cuando estás tras las rejas te abandonan. Malos amigos. Malos amigos. Malos conocidos. ¡Eso! ¿Qué hubo le? Hay un arquerito por ahí haciéndola de jamón. Ya te vi. Ya te vi dónde andas. ¡Cáete a la lava! ¡Cáete, cáete! ¡Tú, quítate! Yo estaba con el arquero, no contigo. ¿Esto se rompe? Pues no se rompe, pero hay un hoyo ahí. Por el que podemos pasar. Esto sí que me sirve. Fragmento de salud pequeño. Y esto de acá. Fragmento de frenesí. Todo eso me sirve. Todo eso me sirve. No lo estoy utilizando de momento. Pero en algún punto sí va a ser más que necesario utilizarlo, ¿eh? A ver, este tunelito ya es el segundo túnel que agarramos. Y creo que este sí me lleva a un lugar importante, ¿eh? Una sala del trono. Esto es como una sala de trono. ¿Qué hubo? Alguien me dispara y no sé quién. A ver, calaquita. Y aquí van a salir un buen, ¿eh? Por lo que veo, aquí sí pueden salir un buen de calacas. ¡Eso! ¡Híjole! ¡Temen! Bien. Del arco, otra vez. Del arco, otra vez. Bien. ¿Otro? Tengo que estar bien atento a los arqueros porque son los que... Los que se pasan de listos. Voy corriendo hacia ti. ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Ven esas esquivadas locas? Esas esquivadas como me encantan. ¡Ea! ¿Vieron eso, no? ¿Vieron eso? Díganme que sí lo vieron. En sus propias narices le esquivo todo. Ahora hay un arquero allá arriba también. Bien. Que ni siquiera me alcanza. No sé por qué me está queriendo disparar si ni siquiera me alcanza. Hay más cosas que romper aquí. Jarrones y eso. Sí, pero dudo mucho que estos traigan, ¿eh? Bueno, estos sí podrían traer... ¡Ay, mira! Hay tumbas y las tumbas también se rompen. ¡Ok! Las tumbas me interesan. Rompe, 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 rompe. No, esta ya se rompió, de hecho. El arquero de arriba... No lo alcanzo. ¿Cómo? Necesito un arma a distancia, les digo. La necesito sí o sí. Aquí no hay nada. ¡Uy, sí me dio! Lo esquivé antes de tiempo. Bien. Este hoyo se ve importante. Supongo que va a ser entrar por ahí, ¿eh? Porque de este lado... No le veo. No le veo... No le veo caso venir por acá. Aunque esas lámparas... Debe haber alguna forma también de llegar hasta allá arriba. Me faltan muchas habilidades, ¿eh? Muchas... Habilidades por conseguir. Si ahorita salto alto... O sea, si ahorita llego alto con un salto... Debe haber alguna habilidad que me haga llegar todavía más alto. ¿Y qué es eso que está allá arriba palpitando? Como barro... En primavera. Tal vez si lo quemo. Lo quemé. Lo quemé. Y tenía esto. Un montón pequeño de ánimas. Bien. Todo lo que sea ánimas... Contribuye a la causa. Y ahora para acá. Aquí se alcanza a ver algo, miren. De aquí se alcanza a ver el cadáver de alguien. Ahí, en una piedra. Y tiene un ítem también que me puede servir. Tenemos que llegar... ¡Ay, mira! Aquí está la puertita donde estaba Bull Green. Partida guardada, perverso. Y aquí está... Este. Que abre esta puerta. Y ya es como que una especie de... Mira, se le cayó la espada. ¡Oh, no me ha caído! ¡Oh, no me ha caído! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A ver, Bull Green, ven para acá. ¿En qué te puede servir? Quiero ver tus mercas. Quiero ver tus mercas. A ver qué traes. Nada, no traes nada de valor. Dame... Dame nivel. ¿O será que sacrificaré el nivel para ahorrar... Para ahorrar ánimas y comprarle uno de estos? Porque miren, estos son especiales. Núcleo renovador. Núcleo renovador. Esta piedra aumenta de forma automática la cantidad de salud que restaura el descanso de Nephilim en el 75. ¿Puede que me sirva este? Leviatán descentrado. Aunque seas... Dice... Aunque seas pariente de aquel que acabó conmigo. Te ayudaré por esta vez. Tres ánimas recibidas al romper objetos con esta arma. O sea, me da ánimas por romper cualquier objeto. Y más 15 de regeneración de salud por... Según... Por minuto. No es mucho, pero... En viajes largos puede ayudar. Yo creo que es lo que vamos a hacer, ¿eh? Nos vamos a esperar con este. Y a esta cosa de aquí le tenemos que dar esta espada. Justo lo que necesitaba. Ahora sí. Le damos a este. Le damos a este. Y ahí lo tenemos. Hecho. Justo como tenía que ocurrir. Detrás de esta puerta... Detrás de esta puerta, amigos míos... Está el siguiente desgraciado. O desgraciada, no sé. No, creo que no está aquí. Bueno, pero está. ¿Cómo dices? Tiene que conseguir una. En camino a la izquierda me tiene que conseguir otra. Por lógica, ¿no? Por lógica de videojuegos. Así es como tiene que ser este asunto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué combo! ¡Qué combo! ¡Qué combo! ¡Qué cantidad de daño le estamos haciendo a este pobre indefenso! ¡Me siento mal por ti! ¡Me siento mal! Cuando todo lo esquivas bien... Es muy, muy sencillo matarlos. Porque... Ya no tienen de otra. Ya no tienen de otra más que morir. Este camino, qué pecs. Por aquí es por donde salí. No, miren. Esta es otra cosa, ¿eh? Este me saca por arriba. ¿Saben qué? No es cierto. El camino a la derecha no me lleva... No me lleva ninguna espada. Me lleva esta puerta, pero está cerrada. Creo que todos los caminos en realidad me llevan con el grandote de abajo. Así que la batalla contra él es... Completamente... Inminente. Creo que esto se trata más bien de pelear contra el grandote. Lo malo es que hay un arquero. ¡Wow! Relájate. Relájate, grandote. Relájate. Descanso de Nephilim. Descanso de Nephilim. ¡Vamos! Bien hecho. Vamos a sacar esto ya de una vez. Vamos a sacar esto de una vez para acabar rápido con el grandote. Porque si no, recuerden que este men explota cuando se le hincha en gana. Eso es. Y ahora va a explotar. ¡Quítate! ¡Oh! Y si me alcanzó. No, no es cierto. No, no es cierto. No me alcanzó. No me alcanzó. ¡Ay, Jade! ¿Quién eres? Eres tú, ¿verdad? ¿Eso? Ahí va un latigazo. Unos guadañazos. ¿Qué serán estas? Son como laguitas, ¿no? Lo que tengo. O son como pequeños látigos. Ya ni siquiera sé qué es eso. Pero funcionan bien. Para mi gusto funcionan muy bien. Pues el grandote ya peló. El grandote, por muy grandote que estaba. Restos incandescentes. Estos restos andrajosos se pueden romper en tu inventario para adquirir un punto de atributo. Fragméntalos para conseguir un punto de atributo. Oye, pues sí. Qué bueno. Sí me sirve. Eso sí me sirve. Miren, vamos para acá. A ver, espérate. Aquí están mis armas. Oh, y le puedo poner equipar mejora. No le puedo poner este, ¿no? Porque ya lo tengo equipado con la otra. Sí. O sea, solo lo puedo usar uno por arma. Oye, mira qué bueno. A ver, entonces dijimos pedacito de adamantio. No, eso no es. Es aquí. Aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo romper las cosas? ¿Qué? A ver. Menú de pausa. ¿Qué te pasa? A ver. Vamos aquí. Aquí. Ándale. Ahora sí me deja seleccionarlo. Es que no me dejaba seleccionar nada de esto. Este. Lo ponemos. Y subo de nivel automáticamente a nivel 7. Los estos de animas los voy a romper cuando llegue con Bulgrim. Ahorita no es como que me sirvan mucho. Aparte si muero ya saben que me los quitan. Y los tengo que ir a recuperar. Llegué. No puedo saltar aquí, pero puedo agarrarlo. Bien. Gran cúmulo de animas. Esos son los buenos. Porque tiene mil. Cada gran cúmulo de animas tiene mil animas dentro de él. Y estoy a poco más de 500 animas de poderme comprar otro potenciador para arma. Que el que sigue, lógicamente, se lo voy a poner a mis daguitas estas locas. ¿Qué es esto? Cúmulo de animas. Escucho un enemigo. Ahí va. Es ese justamente. Latigazo. Y dagas. Bien. Rápido. Rápido y fácil. Fácil y rápido. Aquí hay uno que se quiere la gran cosa. Espérenme. Déjenme. Me encargo de este. Y entonces sí. Procedemos a la batalla. ¿Te calmas o qué? ¿O te calmo? Bien. A ver. ¿Qué se me pasó por aquí? ¿Romper algo? Esta tumba. No tiene nada. De este lado también hay tumbas y no las rompí. Estas no tienen nada. ¿Quién carambas pone tumbas sin nada, chihuahuas? ¿Cómo por qué? ¿Para qué creen que son las tumbas? No son de adorno, eh. Esta sí tiene una puerta a la izquierda. No, no es cierto. Esta es la puerta y también está cerrada. ¡Uy! Pero aquí sí que hay una espada. En la otra no vi espada. Pero aquí sí se ve. Entonces va a ser entrar de aquel lado. De aquel lado. Esta aquí. Para acá no he ido. Para este lado no he ido. Y aquí no hay nada. ¡Híjole! Es uno de los rojitos. Ese brother de ahí es uno de los rojitos. Changos, changos, changos. ¿Qué hago? ¿Será muy fuerte? ¿Será muy fuerte? Pues si es muy fuerte voy a sacar el fueguito a este loco, ¿no? ¡Uy! Ok, no quiero que me golpee. No quiero que me golpee. Vamos a sacarlo. No quiero arriesgarme a recibir un golpe de esa cosa porque me puede matar hasta de uno. Si no calculo bien qué tan fuerte es. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Bien! ¡Vámonos! Bien. ¡Aléjate, furia! ¡Aléjate! ¡Vamos! ¡Eso es! ¿Se murió? Todavía no, todavía no. Y no estás viendo nada, furia. Ponte donde te pueda ver. Vamos, pedacito de adamantio. Es lo bueno de matar a esas cosas que dejan ítems raros. ¿Cómo lo de animas pequeño? Bien. Dejan ítems bastante extraños como los pedacitos de adamantio y eso. ¿Esta estalactita se puede romper? No. Creo que de abajo ya no se me pasa nada, ¿no? Ahora sí podemos subir por la entrada principal, que es esta de acá. ¿Allá abajo qué había? Otra puerta cerrada, claro. Entonces va a ser por acá. Y si hay una forma de conseguir las espadas, será por aquí. Y aquí hay uno de estos. ¡Uy! Yo pensé que por aquí aparecía Bulgrin, pero ahora veo que no. Es un interruptor secreto. Para llegar acá. ¿Por qué están adorando una estatua a estas cosas? ¿Por qué? Fíjense. ¿Y a quién adoran? Creo que es a guerra el que están adorando. No sé. Parece guerra, ¿no? Tiene la espada parecida. Tiene una túnica... Algo parecida también. Cosas extrañas. Cosas extrañas que suceden en Ciudad Playa. Por acá. Por acá. Tiene que ser por aquí. Para conseguir una de las espadas. Miren, ya estamos dando vuelta. Aparte aquí hay jarrones que no había roto. Así que... Eso es buena señal. Aquí hay un agujero. Al que no había entrado. Y más jarrones. Me pregunto si entrar por el hoyo. O bajar por aquí. Casi estoy seguro de que si bajo ahí va a haber un enemigo fuerte. Casi, casi estoy seguro. Pero, ¿qué pasa si entro a este hoyo de acá? También me queda la curiosidad. Tantas rutas que investigar. Y tan poco tiempo. Esto es para subir. ¿Ok? Esto es para subir. ¿Y a dónde me lleva? ¿Con exactitud este camino? ¿De qué me sirve subirlo para conseguir esto? Cúmulo de ánimas pequeño. Y luego podemos bajar hacia acá. Ya me estoy desviando completamente de mi ruta, ¿eh? Pero... Podría llevarme a un buen lugar. Yo creo que ya me regresé. A no sé dónde. Oh, ya llegué por la espada. Una de dos. Porque, mira, esto no lo había agarrado. Ahí hay otro rojito. Me lleva otro rojito. Este sí me puede... Con el otro tuve suerte. Pero este sí me la puede aplicar. A ver, voy a subir por acá. Para activar este de una vez y que se abra la puerta. A ver si me guardan el checkpoint. No, no creo. No me guardaron absolutamente nada. ¿Quién está acá? Primero hay que deshacernos de los chiquitos. Ya. El grandote. Siempre y cuando me la lleve con... No, aquí faltan chiquitos todavía. Vamos. Ahí. El grandote al final. El grandote al final. Ahí viene. Y ahora sí ahí viene. Ya, ahora sí ahí viene. Bien. Cúbrete eso. Eso. ¿Qué hubo? ¡Uy! ¡Qué buen trancazo! Ok. Vámonos tú, tranquilos. Les digo que de un golpe me anda matando este. Vamos. Bien, 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 bien. Bien medido. Eso. Ya, se peló. Y otro pedacito de adamantio. Otro pedacito. Es lo bueno de matar esas cosas. Nada más valen la pena por el puro adamantio. Aquí no hay nada. Y aquí estaba resguardando esto. Mejora de caos. Las mejoras se pueden engarzar. Engarzar. O sea, se hacen garzas, ¿no? Se pueden engarzar en un arma. Desde el inventario, bla, 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 bla. Esta beneficiará al arma. Pues sí, pero no me dices cuál es el beneficio que le da. Ya sé que beneficia mi arma. Pero no me estás diciendo cuál es el beneficio que le da. Vamos a equiparle esto. Ya no puedo controlar esto. Más uno de daño con esta arma devuelto en salud. Wow. Duración de forma de la devastación. ¿Vamos? ¿Se lo pongo? ¿Se lo pongo? Claro que quiero eso. Ya solamente me falta encontrar a Bulgrim. A un Bulgrim que me guarde la partida. ¿Bulgrim? ¿Bulgrim? Miren, si me bajo ahí, algún enemigo fuerte tiene que salir. No sé si bajarme o no. O seguir... ¡Ay, míralo! Hasta parece que me estabas esperando, bestia. Hasta parece como que me estabas esperando, ¿no? ¿Eso? Adiós. Nada más esperó a que asomara la jeta para lanzarme su mendiga guadaña. ¿Me recuerdas a Ger a muerte? No sé si le digo guerra. ¿Me recuerdas a muerte y su guadaña? Que para mí es la mejor arma que he manejado hasta ahorita, ¿eh? La guadaña de muerte. Ok, no se quemó. Yo lo quería quemar. No se quemó. Pero tampoco es como que sea asunto mío, ¿sabes? Uy. No llega por la espalda. ¡Uy! Me están... ¡No! Espérate. Espérate, cosa. Me vamos. Casi me la aplica. Casi me la aplica este, brother. Vamos, bien. Buen trancazo. Ah, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decíamos? Que aquí hay que apretarle aquí, ¿o qué? Está el bichito este, pero el bichito no creo que lo necesite teniendo... O a lo mejor sí. A lo mejor sí lo necesito. Yo creo que va a ser subirme otra vez por aquí, pero voy a tener que quemarlo desde arriba. De arriba abajo. Va. O sea, hace así. ¿Se quemó? Dime que sí se quemó. ¡Todo se quema! ¡Todo se está quemando! Y se quemó de ese... Changos, maté al bichito. Creo que no era la idea matar al bichito. Ahí está. Esto sí se quema. Pero, ¿para qué necesito al bicho? Creo que ya sé lo que necesito hacer. Miren, allá arriba hay un interruptor. Tú, bicho, vete allá a comer sanamente esa porquería que está allá arriba. Es como una mecha. Miren, esa telaraña que está allá arriba es una mecha. Esta es otra. Y el puente entre ambas es este bicho. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Exploto esto. Me vengo corriendo para acá. Rápido, 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 rápido. Me paro aquí. Y eso explota al bicho. Sí, miren. ¿Lo explota? Eso explota. Eso es. Y eso tiene que activar el interruptor. ¡Bien! Bien descifrado, Epsilon. Gracias, Epsilon. No lo hubiera podido hacer sin ti. Oh, yo lo sé, Epsilon. No te preocupes. Ahora, más jarrones. Ven, estos misterios me gustan. Me gusta descifrar este tipo de cosas que te ponen a pensar. Artefacto angelical. ¡Uy, eso es buenísimo! ¡Buenísimo! De esos casi. Es incluso más raro encontrar un artefacto angelical que encontrarse... Que encontrarse la otra cosa. ¿Cómo se llamaba esto? ¡Uy! Esquívale, esquívale. Bien. Ahí va. Para arriba. ¿Eso? ¡Eso! ¡Bien! Me gusta cuando los mato rápido. ¿Esto sí lo puedo romper? ¿O quemar? Sí, sí se quema. Monto pequeño... Montón de pequeño de ánimas. También me sirve. ¿Y esto? ¿Debe haber alguna puerta por aquí? ¿Esa justamente? De hecho, esto no es una puerta. Es un interruptor. Para algo, no sé. No sé exactamente para qué será. Pero si no lo aprieto, no voy a averiguarlo. Oh, ahora tiene todo sentido, Fumi. Es aventarse una carrerita rápido. Rápido, 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 rápido. ¡Fuu! Bien. ¿Para dónde salgo? ¿Bulgrim? No, la espada. ¡Bien! Ya tenemos la primera espada. La primera de todas. ¡Dámela! La guardamos. Es un arma fuerte, se supone. Mira, ni siquiera la aguanta esta... Furia, ¿eh? Furia muy apenas se aguanta el arma. Me acuerdo que Guerra la aguantaba muy, muy fácil. Pero no manches. Guerra es un toro. Tiene unos músculos. Creo que es el más fortachón de todos los... De todos los jinetes. Entonces, pues a Guerra sí hay que tenerle su respetito, ¿no? Porque es muy fuerte. Aunque creo que el más hábil era Guerra. O sea, el que más hay que tenerle miedo de todos. Digo, muerte. El más hábil de todos era muerte. Ahí está. Primera espada colocada. Tendríamos que ir ahora por la segunda. Pero por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren... De todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Voy a comprarle algo aquí a Bulgrim ya. Para hacerme más fuerte. ¡Cállate, Bulgrim! Muéstrame tus mercancías. ¡Cállate! Muéstrame tus mercancías.